La quinta ola, como pueden comprobar día a día, está descendiendo con fuerza, con intensidad, un 34% la semana pasada. Hemos comenzado esta semana también con alrededor de un 20% de descenso y, por lo tanto, el Gobierno de Navarra está en condiciones de anunciar que no volverá a solicitar hoy mismo el toque de queda en la comunidad foral, una decisión coherente con nuestros indicadores epidemiológicos, ya que hemos dejado atrás el umbral de riesgo muy alto. Esta semana, además, el Gobierno, en sus diferentes reuniones que va a mantener a lo largo de toda la semana, está abordando la desescalada con los distintos sectores económicos y sociales y también con los distintos departamentos del Gobierno de Navarra con el objetivo de avanzar a una progresiva flexibilización de las medidas, bien sea en aforos y en horarios, extensión de los horarios, actividades de ocio y culturales. Y quiero, además, dar las gracias a toda la sociedad navarra por su responsabilidad y, sobre todo, por su capacidad de resiliencia. Es verdad que ha sido duro. Hemos sufrido y llorado mucho estos últimos meses y las pérdidas de vida son siempre un drama irreparable. Pero tengo que decir que gracias a esa mayoría de responsabilidad ciudadana que juntos lo estamos consiguiendo. Y quiero seguir insistiendo también hoy en esa necesidad de vacunarse, a pesar de esas buenas cifras de vacunación que tenemos. Y doy un apunte para esos reticentes a la vacunación. Las vacunas han evitado en esta quinta ola el 44% de los casos sintomáticos, el 82% de las hospitalizaciones y el 79% de los ingresos, el UCI y el 96% de las defunciones. Por lo tanto, quiero seguir insistiendo en esa responsabilidad individual de cara a animar a esa vacunación.